Clarín, el gran diario argentino, nos informa cada día y además, a través de todos sus multimedios, nos revela graves hechos de corrupción. O sea, es que le pueden dar a Vudú en esta causa, ojo porque hay otra causa también, que me imagino que va a haber un pronunciamiento dentro de poco, la de enriquecimiento ilícito, donde está más complicado. Nos advierte que la presidenta está enferma, muy enferma. Es importante que su salud emocional sea perfecta, porque usted tiene que tomar decisiones que nos afectan a todos. También nos avisa de supuestas cuentas ocultas, que aún nadie comprobó, a nombre de Nilda Garré y Máximo Kirchner. A nombre de una empresa fantasma, había depositados, entre el 2005 y el 2010, 41 millones de dólares. Clarín tiene tan buena conducta, que le da lecciones de moral al Papa. Usted confiesa que es un pecador, reconoce que no es Dios y por lo tanto no es perfecto. Eso me da coraje como para expresarle mi humilde disidencia con la decisión de recibir por quinta vez a Cristina Fernández de Kirchner. Por eso es que Clarín, con las estrellas del Multimedios, denuncia lo que se roban los políticos. ¿Saben quién, miren? Al gobierno nacional, provisario, al municipal. Yo voy a dejar de fumar el día que ustedes dejen de robar. Ahora, lo que se olvidaron de contarnos es que en el barrio Barracas, Clarín se está portando muy mal. Construyó en una calle pública un muro de 4 metros para impedir el paso de los vecinos de la Villa 21-24. ¿Se robaron una calle? No podemos afirmarlo. Por eso fuimos a preguntarles por qué están usando la calle Azcazubi como si fuera propia. ¿Usted es de Clarín? Sí. ¿Cómo le va? Bien. Le quería hacer una consulta. ¿Por qué está construido ese muro ahí en una calle pública? No tengo ni idea. Clarín hizo ese muro, no nos jodamos, no hizo Clarín. Yo soy abogado. ¿Por qué? Porque acá estaba la fábrica Lebre, acá estaba la fábrica Citroën y nosotros pasábamos por acá. Una vez que hicimos venir a arreglar la luz acá en el fondo, nos cortaron el camino acá. Nos cortaron el camino, nos cerraron, nos dejaron pasar. Habían dos garitas, que el cual vemos una que está adentro de Clarín y acá había otra. Y acá había una barrera que no podíamos pasar. ¿Por qué no nos dejaron pasar? No dejaron pasar si es que este era particular de Clarín. Ellos denuncian en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, en mi despacho y en el de Aníbal Ibarra, denuncian construcción ilegal. Una pared, un muro que separa el barrio de la libre circulación en la calle Luna y la libre circulación en el barrio. Acá, por ejemplo, está entrando un camión del diario Clarín. Bueno, lo que nosotros vimos es que Clarín lo que hizo, por usos y costumbres, fue construir el muro y después ir apropiándose de la calle. ¿En qué nos perjudica como vecinos este muro? Impide el libre acceso a la vía pública, digamos. Nos impide transitar, llegar más rápido al colegio que está acá a la vuelta. Tenemos que dar toda una vuelta de manzana de dos cuadras para poder llegar. Es como una discriminación hacia la gente que estamos dentro de la villa con la gente que está del otro lado. ¿Cuál es el uso que le está dando Clarín a esta calle pública? Esta calle lo que hemos visto es que la utilizan como estacionamiento para el personal de la empresa y la utilizan también para carga y descarga de los camiones. Básicamente ha sido una apropiación privada, una apropiación absolutamente ilegal de un espacio que es una calle, que es una calle pública. Este es el paredón, ustedes lo están viendo. Es lo mismo la ley del paredón antiguo. Sigue en eso. Esto es una calle. Es así la cosa. ¿Ellos pueden decir que el muro lo construyó otra empresa? No, ellos se lavan la mano, que ellos no lo construyeron. Vení. ¿Qué tal? ¿Usted es Clarín? Sí. ¿Cómo le va? Bien. Le quería hacer una consulta. ¿Por qué está construido ese muro ahí en una calle pública? No tengo ni idea. No sé. ¿Cómo es su nombre? No tengo por qué darlo. ¿Usted sabía que esto es una calle pública? Claro. Sí, allá también. ¿Del otro lado? Sí, es más, del otro lado también es calle pública. Está todo construido de casas. ¿Ustedes vieron las casas sobre la calle pública? ¿Dónde está la villa? Ahí está construido sobre la calle. Usted lo que me dice es que los vecinos también ocuparon la calle. A mí me parece. No sé, pero vos mirás el plano y hay una calle. ¿Por qué están todos los autos estacionados como si fueran a la playa de estacionamiento? Estacionan todos acá y en Cepita y en Luna también estacionan los coches. Según usted la calle continúa para allá. ¿Qué raro? ¿Acá? ¿Termino acá? No sé, no sé. No sirvo de testigo de nada porque no soy nadie. Pero en el plano está claro que no hay ninguna pared. En el plano está claro que acá no hay ninguna pared. ¿Qué no sucede a los habitantes? ¿Qué es lo que les sucede? Especialmente. ¿Qué es lo que más no suelo pasar para llevar a los chicos al colegio? Tenemos la corriente eléctrica de este lado del pared. En particular, yo que tengo el pibio que es discapacitado, para pedir una ambulancia, la ambulancia tiene que pegar todo, dar toda una vuelta. Por horma tiene 20 metros. El muro no tendría que estar ahí. No tengo ni idea, no sé, porque no estaba yo. Clarín hizo ese muro, no nos jodamos, no hizo Clarín. Porque acá estaba la fábrica Leber, acá estaba la fábrica Citroën y nosotros pasábamos por acá. Sí, sí, también tejido acá. La fábrica Leber, la fábrica Citroën. Cuando vino Clarín, que compró dos lugares, eso se paró, se terminó. Clarín, Clarín, se adueñó de una cámara de luz que apastece el barrio. Sí, doctor. Un transformador ahí, adentro. Un transformador se trajo desde Edesur, por un convenio con la Mutual, porque la Mutual al comprarla, que los negros de miércoles, como dicen la gente de acá, cuando venían recién estábamos escuchando que también dijeron eso. Entonces, ¿para qué le vamos a dar la luz a estos negros de miércoles? ¿Quién dijo eso? Eso, es muy feo. La gente que está acá, ¿sabe que esto es una calle? Es lógico, si es una calle, es público. Si vemos los vehículos, por ejemplo, están estacionados en algo que podría ser la vereda de esta calle. No lo sé, porque no sé si ahí no hay vereda, ahí no hay nada. Mire, caballero, ¿sabe cuando se produjo el delito? Cuando Leber no funcionó más, Citroën no funcionó más y vino Clarín. Vino Clarín y puso un muro, todos los que vieron del otro lado, es la villa. Listo. Estoy parado sobre la muralla, que dividen todo lo que fue, entre los que será. ¿Qué ha dicho ese muro, no? No, 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 no. Listo, ya. Lo que pasa con la distinción es que pasando la muralla, se hace en realidad. Pero con el amor mejor de ayer, pero con el amor mejor de ayer, vuelve a desaparecer. Desaparecer.